Magnífico ambiente el que se ha vivido esta semana en el entorno de Las Medranas, en el campo municipal de golf de prácticas. Allí se ha celebrado dividido en varios días uno de los eventos clásicos dentro de los juegos deportivos escolares. Se trata del cross escolar. En esta prueba, celebrada en San Pedro, se han reunido unos 1.800 alumnos de 15 centros diferentes. En total tendremos rondando los 1.800 participantes. Hoy es la segunda jornada. Disputamos con las categorías inferiores, Benjamín y Alevín. Y ayer ya hicimos una primera jornada con las categorías infantil, cadete y juvenil. Hoy se concentra aquí el grosso de la participación. En total tenemos 15 centros a lo largo de los dos días. Muchos de ellos repiten en las dos categorías. Pero hoy casi todos los centros de primaria y algún centro que comparte primaria y secundaria. El recorrido es similar al del cross de los mayores, que todos los años se celebra en San Pedro. Eso sí, la distancia se adapta a la categoría de los chicos, que estaban muy emocionados por poder correr y practicar deporte al aire libre. Hoy tendremos el recorrido más corto, 600 metros para las categorías de Benjamín, tanto masculino como femenino. Es el recorrido que veis aquí a mis espaldas, es el campo de golf, del campo de golf de práctica de San Pedro. Y las categorías en Alevín, tanto masculino como femenino, harán el recorrido de 800 metros, que ya se pierde dentro de la zona de Eucaliptos. Es una única vuelta, tanto para Benjamines como para Alevines. Es un recorrido sencillo, muy cómodo, y está perfectamente acotado y preparado para minimizar cualquier tipo de riesgo y que hoy sea una jornada de disfrute, como ya habéis visto, que están aquí todos hoy encantados y deseando participar. Después de esta prueba, los centros, que así lo quieran, pueden presentarse para la próxima cita dentro de estos Juegos Deportivos Escolares, que ya tendrá lugar a principios de mayo. Ya tenemos a primeros de mayo, la primera quincena, el fútbol, playa, bola y playa, en la playa del Cable. Estamos cerrando inscripciones de los centros y serán los días 11 y 12 de mayo. Sin duda, lo mejor es verlos a ellos, a los niños que han disfrutado al máximo de una jornada deportiva.